Aprovecharán la última oportunidad que les ofrecemos aquí. A continuación, procederé a dictar las reglas esenciales que deberán seguir durante cada juego. Absorbe, absorbe. Regla número uno. El jugador no podrá dejar de jugar. Regla número dos. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. Regla número tres. Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida. Absorbe, absorbe, absorbe. Información, información, la absorbo. Mira cómo viene. ¿Ojo? ¿Qué ha sido eso? Vale, que se han ido, ¿no? Se han pirado. Vaya fumada, ¿eh? ¿Están guapos, sí o no? Escúchame, está guapísimo. Es que MyCraft no tiene límites, ¿eh? Me cago en la puta. Pero oscuro, ¿eh? Pero, tío, escúchame, ¿todos los que habían ahí eran personas o solo el que hablaba? Todos. O sea, han andado sincronizados para irse. No, no, solo el que hablaba. Ya está aguando la fiesta. Todos. Me cago en la puta. ¿Era uno o todos? Todos. Pero escúchame una cosa. O sea, sobre todo, no le insultéis con meter un tiro. No lo digo broma, ¿eh? No le digas, chúpame la polla, Illo. No, que te mata, ¿eh? Pero, Auron, cabrón, ¿tú qué te crees que soy yo? Ese tío está trabajando, coño. Le va a tocar los huevos. Sí, pero es un guardia. Le puedes decir en un momento dado, chúpame la verga. No lo hagas. No lo hagas. Tú que sabes cosas, ¿cómo va el tema del baño? ¿Cómo que del baño? He visto que hay unas puertas en los lados, que dan como un baño. Y si en medio de los juegos te estás meando, ¿qué pasa? Te matan. A ver, en medio del juego sería oportuno no orinar. Para eso hay descansos luego. ¿Te estás haciendo caca, Perchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un poquito. Pero me da vergüenza pedirlo. Te imagino, es decir, ten huevos y cuando venga el guardia le dice oye, ¿puedo ir al baño? Díselo, díselo. No, es que me da... No, no, que soy el primero en morir. Díselo, díselo. Yo te doy 100 pavos y lo doy esto. ¿Cuál es el primero? Chívate algo. Chívate algo. El mismo que el de la serie. No he visto la serie. ¿No ha visto la serie, hijo puta? ¿Qué va? Yo estoy jugando en el Skyrim. El de luz verde, luz roja. El de la muñeca, ¿no? El de la niña, el de la niña. Vale, vale, perfecto. No le dije nada, ¿eh? No muevas ni la cabecita, Juan. Ni la cabecita. Habu lo ha escuchado, hay que matarlo. Ahora, ahora. Soy un pollo, güey. Oye, está muy currao, ¿eh? Está muy currao, me está sorprendiendo. Mira, íbamos a bailar un poquito. Buah. A ver. Y va muy fino, de momento. Toquemos madera. Para que siga así. Pero va muy fino. Atención, el juego está por comenzar. Todos los jugadores, sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. ¡Ojo, por aquí! Mirad esto, mirad esto, ¿eh? Mira, mira, mira de esto. Mira de esto. Ojo, ¿qué te hace la foto aquí? ¿Me la ha hecho? Pues me hago otra. Me hago otra. Que no he quedado bien. Ahí está, ahora sí. Es de locos, tío. Es de putos locos. Es de puto juego. Vale, ya está en la escalera. Hay que esperar. Ah, ya se puede, ya se puede. Mirad. Somos muchos, por eso se ve así. Pero claro, es que somos 150 personas. Tranquilos, que ya habrá menos. Ahora se van a ir unas... Mira, mira, mira esto. Todo esto está hecho a mano, amigos. A mano. No es un mod, no es nada. ¡A mano! Vale, supongo que esta es la sala de espera. Ojo. Se ha cerrado la puerta. Espectacular. Espectacular. Es un ascensor. ¿Qué cojones, tío? Ay, perdón. Te he tocado. Ya está. Bueno, este suelo ya me suena. Este suelo ya me suena. Esta arena ya sé lo que es. Esta arena... Por dios, no quiero morir, de verdad. Bienvenidos todos al primer juego. Atención. Todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo. Vale. Vamos a ponernos estratégicamente aquí. Este es el bueno. Atención. El primer juego es luz roja y luz verde. Ustedes pueden avanzar hacia delante.